No, en serio, no era de verdad, ¿eh? ¿Este no tiene nombre? Es un hacker, que es el hacker de Andorra. Es el hacker de Andorra. ¿Eres el hacker de Andorra? Se nos volteó su amigo, el damo de blanco. ¿Qué? Ah, es que no tienes nombre. Sí, sí lo soy. Ah, eres el hacker. Déjanos jugar, por favor, estoy pasándola mal. No, o me dais los 100.000 o sigo tirándolo. No, por favor. Ya estoy acá, mi poto me duele. Estoy sentado tres horas. Yo también, desde que estoy tirando al servidor. Ah, Dios, pero tu poto está más tranquilo. Yo estoy en directo. ¿Yo también? Sí, 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 tú neo el cuarto, güey. Tú neame, enchúlame el cuarto, güey. Podemos negociar. ¿Quieres negociar? Dime. Negociamos, ¿qué quieres? Ah, o sea, tú tienes dinero. Tú ya mandas a lavar la ropa. Tengo, no sé, que soy como una aldea. O sea, no. Esa hecha me gusta, dámela. Vale. Me mamé matando a Celis, güey. Sí, me mamé. ¿Pero eres un asesino, güey? Tírala azul. Pero fue sin querer. A ver. Ah, pero si tú eres el hacker de Andorra, deberías quitarmela. Yo te quito las ganas, cabrón. A ver si tienes el permiso, no me voy a fijar. Oye, si no me disparaba, güey, te lo juro. Te lo puedo quitar. O sea, yo no puedo matar con arco y que me la chingo. Sí, quítamelo, por favor, quítamelo todo, güey. No diré nada. ¿Por qué? No haré un hilo. Me la chingué, güey. Es que eso no lo puedo hacer, lo siento. Ah, bueno, puedes tirar todo el server, pero no puedes quitarme un hacha de mi inventario. Oiga, ¿ya no tenemos para anillos? Ay, amigo, pero tenés a mentales. Eh, sí. Anillos. Un coplay. Adiós. Entente, entente, entente. Un coplay. Un coplay.